Se logró obtener en el nuevo sistema sentencia condenatoria, sumando en total 232 años, 6 meses de prisión contra 4 secuestradores, que son de la siguiente manera, Héctor Cheo Ramírez, 60 años de prisión, María Fernanda Mora Ruiz, 55 años de prisión, Antonio Flores Arias, 60 años de prisión, Yasmis Monterrosas Delgado, 57 años, 6 meses de prisión, así mismo se les condena al pago de reparación del daño.